Salgo decidido, con mi cuadro batido, ya de todo he vivido, pero he sobrevivido, me la rifo en el río, pegando los envíos. Ya no fallan los tiros, llegamos sin líos, andamos activos, no hacemos negrillo, es el panchío el que le sale por delante, siempre controlando sin pretextos ni percancen, por todo el monte pa' que la ley no nos guache, igual nos vale verga, no creo que nos alcancen. Todos hoy salen, levantando jales, se pone con madre, le hacemos el gane, la troca se llena puros ilegales, el Roger checando, va monitoreando, nunca se le pasan las ranas, y se desapan a todos reportando, no tenemos horario para levantar las piezas, torullos de la fleta pa' todo lo que se ofrece, levantamos y tiramos, en corto se hace la vuelta, contamos con aquello que le dicen experiencia. Simón, 24-7 al sacón, igual los panchíos al puro millón, levantando chivos a huevo es lo mío, otro de refuego le dicen dragón, alertas para la misión, con una llamada vamos en calor, a ver si se pega la ley, y eso pa' nosotros es la diferencia. Ya en rutina, esto ya es día con día, hierba sin semilla, vida sin medida, buscando insaliva, silatado de pupilas, bocinas retumban en esquinas donde hay gente adictiva. Intoxicado del cuerpo, así me siento contento, quieren que cambie y no puedo crecer siendo un callejero, volando bajo la tierra, junto con todos mis sueños, música, andré, humo y viento, siento que me entra directo, al pulmón Simón, si muero contento me voy, porque he vivido la vida bien chido y no ha aparecido quien me ponga stop, gafas negras por el sol, si no hay sol pues es por el blond, porque aquí no dejamos de prender tu colita entre sábanas de sabor, ADN positivo en las calles donde me aviso, casi hay vivo entre las noches y el frío, entre fumadas, fiesta y lío, ya es normal como vivimos, de lunes a domingo el humo flota, aquí el pensamiento está... Con traína marihuana, ya me voy para Tijuana, y me cruzo pa'l gabacho por mota californiana, pura gripa colombiana, pastillas por la mañana, y para secar unas botellas de champaña. Yo emborrachose toda la semana, traigo todos los sabores de la michoacana, bien pericotea, a mí nadie me gana, traigo de limón, de frutas, nueces y de banana, indicas activas, sana y vale una escalina, MDMA pa' derramar serotonina, un LCD nomás pa' ver si me alucina. Tengo trabajando, mamá sabe lo que quiero, mi ranfla del año también chingo de dinero, voy a llenar el banco, voy a chingarme los cajeros, siempre por todo, nada loco, no me desespero. Yo no voy a parar, yo dije un día, voy a tenerlo todo y a la verga el policía, metiendo por mi compa y por la mía, ahora quien la carga, quien diría. Todo lo que tengo loco es mío, y no tengo nada si me mira solo río, solo por la calle siempre soy un desafío, no ando metido en bronca, ni ando metido en lío. Y a lo que yo perdí, yo lo soy por pasado, dos sofás allá, mi trono me ha pasado. El rapazo y de arriba los guachos, me fui para el gabacho, bien grito y borracho. Preguntan dónde soy, compa puro guanato, si la poli pregunta fueron estos pactos. Delincuencia, que me hagan corridos en mi nombre, que los canten el 2 de noviembre, que les cuenten que un día yo fui pobre, que así sea rico, un día vas a morirte. Desde el color de los narco corridos, donde están Judas y la Santa Muerte, donde se venden kilos de ferico, y si eres cuico, no corres con suerte. Soy mexicano, yo y mi clica ubicanos, no me plasminan, accionamos, y si le brincan, lo brincamos. Dónde venimos, lo que la lengua plástica, lo aplican los huevos, Q. Dónde salimos, ni uno de ustedes se meten, cabrones tan nuevos, oh. Si las balas un día me dan, Virgen de Guadalupe, cuídamela. Dejé a mi familia, por allá, me espera más familia, por acá delincuente. Sabemos que está peligroso, pero por peligro tenemos la maña. Aquí con nosotros no hay falla, y siempre pegamos una extraña. Aquí todo sea por la lana, a la buena, también a la mala. El pedo es que no se nos caiga, seguido nos volamos la barda. Me sé los movimientos, y también donde se esconden. Me tira línea baja, si ve movimiento el Roger Sorullo, también Pilar, reportándose a la orden. Listos pa' levantar, y con copia pa'l desorden. Andamos a todo lo que pinches da, si alguien nos persigue, se quedan atrás. Se las fabricamos con varios civiles, por si alguien nos sigue van a batallar. Con copia también el dragón, bien firme es el levantador. De vez en cuando andan tirando, en la brecha se mueve mejor. Panchío nomás controlando, pues ya saben, ya tiene gallo. Arriba con el celular, pa' arriba y pa' abajo lo miran zumbando. Llegando que nada se caiga, pa' que todo salga perfecto. Ya no más subimos las piezas, y le damos pa' atrás de regreso. Y me puse la con madera, una noche es de lo que era. Compramos lo que sea, así es lo que yo quiera. Si la vida es un riesgo, pues ahí voy la mía. Ya no he estado decidido, con mi cuadro bandido. Ya de todo he vivido, pero he sobrevivido. Me arribo en el río, siempre pegando los envíos. Ya no fallan los tiros, llegamos sin líos. Andamos activos, no hacemos ni frío. Ja, ja. Ya el macabélico, ya toca. Es romano exclusivo. Ja, ja. Es macabélico, la versión 1, 2, balón buencillo. Y un saludo para el Torre, para el Wester, para Toro, para el Luz, para Lujel, para todos los de Lomas. Es el macabélico, el comando exclusivo. Y, yeah. Le doy pal río, en mi santita yo confío. Soy del cuadro de los vacíos. Este cachondo, este frío, pegamos los tiros. La tierra de todo. Es el comando. 2018. Gracias por ver el video.